Atención, malas noticias para la prensa y periodistas, televisión y radio, el régimen de Nicolás Maduro los persigue y los aplasta hundiéndolos en el lodo de cabeza, y les empuja los pies también, para que toquen fondo en lo profundo, saludos, como están, paz y bien para ti y toda tu casa, quédate hasta el final de este corto video, para otras noticias interesantes, escuchen bien, el periodista, Vladimir Villegas anunció este jueves su renuncia del canal de televisión Globovisión, Luego de que su programa Vladimir a la una saliera del aire durante seis meses en el año 2020, por presiones de la dictadura de Maduro, Vladimir, informó a la audiencia que viene pensando en la necesidad de hacer una reingeniería de su planteamiento comunicacional, así como también tomarse un respiro, debido, a que considera que ya ha llegado a un techo en cuanto a lo que le estaba ofreciendo a la audiencia, el pobrecito periodista, fue aplastado con poca piedad, y no hay misericordia para el periodismo Por parte del régimen madurista, es importante recordar, que Diosdado Cabello se apoderó por completo de El Nacional, lo hundieron en lo profundo del abismo, bueno familia, es terrible lo que está, pasando en Venezuela, se aplasta el derecho a la libertad de expresión, es aterrador y desgarrador, activen sus oídos Villegas, alegó que existen condiciones en el país que hacen que uno se canse un poco, del ambiente no pleno de libertades para hacer el trabajo que se quiere hacer con la mayor calidad a la audiencia, básicamente es una decisión que yo venía postergando hace mucho tiempo Afirmó, Vladimir, que precisó que no es una decisión que tomó motivado por algún episodio en particular sino que digamos que es un acumulado de situaciones Bueno amigos y amigas, el pobrecito periodista venezolano se cansó de esperar una oportunidad para seguir haciendo su trabajo Pero Nicolás Maduro y su mafia harán todo lo posible para aplastar a la prensa en el país suramericano, en otras noticias Atención, es devastador y terrible, se hunde Venezuela bajo las aguas, pueblos agropecuarios del país sobreviven bajo las terribles inundaciones que están viviendo Escuchen esto, hay agua por doquier, pueblos inundados, cosechas perdidas totalmente, pueblos en el sur del lago de Maracaibo Una región agropecuaria de la nación, sobreviven a devastadoras inundaciones tras las fuertes lluvias por la crecida de un río que la cruza Bueno mi gente, esto es más que triste, el país suramericano está hasta el cuello por la crisis que vive Y para empeorar las cosas, llegan las lluvias y arrasan con lo poco que le queda a los pobres Activen sus oídos El muro de contención que rodea al río Zulia, en este estado homónimo fronterizo con Colombia Se dio la semana pasada y ocasionó daños en varios municipios del sur del lago, afectando a más de 20 mil personas El nivel del agua llega a la mitad del muro de las casas y las vías parecen riachuelos en poblaciones como Catatumbo y La Fortuna Pasando a otra y última noticia Guaidó nombrado presidente encargado de Venezuela por el furioso y peligroso enemigo de Nicolás Maduro Donald Trump Reiteró llamado de lucha Todos juntos, unidos, tenemos la tarea de lograr la libertad El mandatario interino del país bolivariano, Juan Guaidó, hizo un llamado a la Unión de los Ciudadanos para lograr la libertad del país a través de elecciones libres, justas y transparentes Escuchen esto, el líder opositor recalcó, vamos a rescatar Venezuela, vamos a salvar a nuestro país Aquí nadie se rinde, enfatizó el jefe opositor en vivo Bueno, familia, Guaidó sigue luchando para rescatar a los ciudadanos venezolanos de las manos de hierro del régimen chavimadurista Mientras tanto nosotros seguiremos orando por toda Venezuela, por su plena libertad, paz y bien para ti y toda tu casa Gracias por acompañarnos hasta el final del video Que Dios te bendiga muchísimo a ti y a toda tu casa Hasta